¿Por qué te haces reunificacionista? ¿Por qué te haces reunificacionismo? Porque me llama la atención poderosamente, como en el caso de Bolivia, ya lo sé, pero en el caso no... Bueno, en el caso mío es porque desde niño, desde niño, yo me recuerdo que en mi casa, cuando vivía en Puerto Rico, nosotros teníamos balcones, como en España, pero balcones más grandes. Y yo me recuerdo que yo me sentaba en el balcón, en una silla que teníamos que se mueve, y me ponía a escuchar la música en aquella época española, y a mí me fascinaba. Eso me... yo no puedo explicarlo. Yo me... música flamenca me gustaba, como que me agradaba, eso me llamaba, me llenaba, y no podía explicarlo. Entonces yo hablaba, cuando era niño, hablaba con mi abuela, y mi abuela usaba mucha ropa española. Ahora yo lo entiendo. Yo es que no lo entendía. Yo veía que ella tenía sus trajes largos, que ella misma cosía su ropa. Ella hacía su propia ropa. Usaba su velo, porque era católica. Usaba su... Porque era la florcita arriba de la cabeza, que ahí se ponen la flor. Usaba el abanico de la mano. Y hacía muchas comidas, así como en España, sorullos de maíz. Ustedes tienen otro nombre, pero es lo mismo. Comía, hacía... Yo decía, pero... ¿El por qué? Yo decía, pero ¿por qué? Yo no entendía. Pero al pasar el tiempo, me atraía mucho esto de la música española, y la tradición, el idioma. Y siempre me llamó la atención. Pero en Puerto Rico nunca tuve la información. Porque la información se nos niega. Allá no se habla de nada de historia. Ni en las escuelas, nada. Había un bloqueo terrible. Lo único que yo sabía, y era bien poquito, porque mi abuelo no quería hablar. Porque mi abuelo era independentista. Y andaba con... Andó hasta con don Pedro Alvicio Campos, que era el líder del independentismo en Puerto Rico. Pero yo... ¿Tu abuelo nacieron cuando Puerto Rico todavía era provincia española? ¿O nacieron después? Mi abuelo nació en 1897. Era provincia de España. Y... Entonces, pues yo hacía preguntas, como niño, y sabes que la gente de aquella época decía, no me pregunte, muchachos, me decían así. Pero siempre tenía eso yo adentro. Pero yo me fijaba el porqué. Entonces, cuando voy creciendo, y cuando llego a Nueva York, ahí es que empiezo a aprender el porqué del porqué. Porque aquí en Nueva York, increíble, aquí hay mucha información. Aquí tú puedes leer, hay programas del gobierno, del gobierno de acá, en la televisión estatal. Y tú dices, pero ¿por qué eso no lo ganan en Puerto Rico? Programas de historia, como la matanza de Ponce, cómo empezaron los macheteros, el porqué. Pero eso no existe en Puerto Rico. Pero entonces, yo decía, bueno, ahí fue que aprendí lo de Puerto Rico era provincia de ultramar. Y eso fue lo que me llevó a pensar qué es lo mejor para Puerto Rico. Entonces, la mejor opción es la reunificación. Porque hablaba el mismo idioma, somos la misma gente, pensamos igual, comemos bacalao, como en mi casa se comía mucho bacalao. Y yo me recuerdo, el puertorriqueño hoy día nos come como cuando yo me criaba. Nosotros comíamos tortas de bacalao, de viandas. Yo sé, yo me recuerdo de eso. Hoy día la juventud es muy diferente, pero en la época mía yo vi. El canto del gallo, como me dice Baudilio, me acuerdo a mi niñez también. Sí, sí, sí. Es verdad. El gallo tocaba, ese gallo había que mandarlo a callar. Yo sé, yo sé. Incluso al lado de mi casa había una gallera enorme, una gallera cerca ahí mismo. Había la gente, había una gallera. Es como, yo no sé si en España hay galleras, pero en Puerto Rico había galleras. Eso es como estadio. Tú llevas al gallo y los pones a pelear. Y apuestas. Sí. Y eso es como un club social. Bueno, eso. ¿Y el dominó? ¿Y el dominó? Nos comíamos todos los días. En Navidad nos comíamos los turrones españoles. Comíamos, comíamos todo eso. En mi casa se hacían muchas cosas españolas. Hasta la, hasta las cosas que ponían en las paredes eran españolas. Como, a veces yo veo a la, a la, adelante reunificacionista. Si tú te fijas, él tiene, eh, ciertas cosas en las paredes que son de España. Y, en casa, en mi casa había eso. ¿Ves? Lo que pasa es que, como te digo, allá no había información, pero aquí, cuando uno va poniéndose mayor, se va dando cuenta. Incluso, eh, a mis hijos, yo les he hablado. Es difícil porque ya están americanizados acá, están norteamericanizados, ya son de aquí. A pesar de que tengo un hijo que sí ha, eh, eh, es reunificacionista también. Tengo un hijo que vive en Puerto Rico. No vive aquí, vive allá. Y, y yo digo, ¿nos vamos a unir con alguien que sea diferente a nosotros? ¿O deberíamos reunirnos con alguien que sea de nosotros, igual que nosotros? Y esto no tiene que ver nada, como le digo yo a, a otras personas, con religión, nada de eso. Porque, mira, la religión no tiene que ver nada. Eso, eso es solo, como decirte, cuando tú vas a comprar un producto, que tiene una etiqueta, eso es todo lo que es una etiqueta. ¿Tengo yo más parentel con un español o uno de marruecos? eso es todo lo que tengo que decir. Nosotros pensamos igual, comemos igual, nos reímos, hacemos chistes, jugamos cartas. Incluso, mi abuelo jugaba con puras cartas españolas, jugaba 21, yo me recuerdo, yo me recuerdo, yo me recuerdo de tantas cosas, dominó, bueno, dominó, juega todo, yo jugué, lo dominó. Había un juego, un juego, se llamaba Truco, que también con las cartas españolas, que se abran con el cigarrillo antes, o se hacían muecas, o, bueno, hay tantas cosas. Qué bonito, qué bonito ese testimonio, porque nos retotrae a la niñez, y yo, francamente, te escucho, y estoy escuchando a mi abuelo, estoy escuchando con su guayabera puesta, aquí se utiliza, mi abuelo lo utilizaba, y se está volviendo de moda otra vez la guayabera, y al final es que somos lo mismo, es que estoy escuchando, y estoy escuchando a mi abuelo, te lo digo sinceramente. Sí, yo escuchando a Jaime, escuchando a Jaime, estaba diciendo, lo que se están perdiendo, lo que se fueron, por no estar tres horas. Y mira que, Jaime, mira que coincidencia, en Isabela, cerca de San Sebastián del Pepino, ahí hay un barrio, que en mi familia oriunda es de ahí, que se llama Arenales Altos. Arenales, sí. ¿Verdad que sí? Y ahí hay una avenida, que se llama la Avenida de los Aldarondos, y en la parte de España, donde está Alicante, hay un sector que se llama Arenales, y eso es increíble, y es por la arena, me imagino que será por la arena, o sea que hay mucha similitud, hay mucha similitud, y es increíble. Mi casa se hacía, allá en Arenales, cerca de San Sebastián, ellos cosechaban su café, ellos hacían todo, era otra, otra, otra mente, ellos, el café lo molía, lo cosechaban, todo era, tenían sus fincas, tenían todo. Y además date cuenta que 300 años, el flujo era constante, y los productos y las costumbres que se habrán adquirido aquí, que venían de Puerto Rico, cuánto comercio, cuántas familias, cuántas cosas podremos contar, incluso cuántas costumbres habremos nosotros heredado de los puertorriqueños, cuando había esas navieras, de ir y venir, que además tú lo sabes, que no solamente era el comercio de Puerto Rico, era el comercio que venía de América, incluso del Galeón de Manila, del tiempo que estuvo, o sea, es que es tan extenso, y además yo te escucho a ti, y yo digo, imagínate el día que, vamos a imaginarnos, todo lo que estamos viendo, que a partir del 1 de enero de 2023, volvemos a estar unidos, qué imágenes tan bonitas se podrían producir, qué cosas podrían verse, el tema de vuelo de aviones, el tema de pasaporte, de uso de la moneda, que yo sigo diciendo que la peseta está dentro del euro, y sería propia también de los puertorriqueños, que de cosas tan bonitas, ¿verdad? Esta parte que tú has hablado, yo la voy a guardar, y la voy a cortar, porque es que, ¿verdad, secarán, con un molino de mano, que había que darle, todo eso yo lo viví, y había una mata que decía, angirionda, que le echaba el café también, para darle sabor, y cuando querían hacer, y cuando querían hacer trampa, le echaban garbanzo al café, y lo molían juntos, hay muchas cosas, yo estoy hablando, experiencias que yo vi, cuando niño, ¿eh? Entonces yo entiendo. El café salía tan negro, que parecía aceite de droga, negro, 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 negro. Sí, 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 sí. Yo, este, fíjate que yo me acuerdo de experiencias, desde que tenía seis años, y me acuerdo de todo, y este, a veces pues, lo digo a la gente, y no lo creen, pero una vez yo me senté con mi madre, y me decía, ¿tú te acuerdas de cosas de seis años? Yo decía, sí, yo me acuerdo. Que es increíble, y el pasado mío, pues yo lo tengo vivo, en mi mente todavía. Mira, todavía hoy día, todos los años, en Semana Santa, y esto es una, una herencia andaluza, en Puerto Rico, en mi pueblo, en Isabela, todavía hoy día, se hace. en la Semana Santa, llevan, llevan como hacen en España, van por todo el pueblo, con caballos, y, y le llevan la estatua, y la Virgen, y qué sé, todo, y rozan el rosario, y hacen, todo eso se hace todavía. y yo, otra cosa que le voy a decir, en Puerto Rico, igual que en Andalucía, hay hermandades, de, como hay en Andalucía, de las mujeres que, en la iglesia, que, se le llaman hermandades, del rosario, eso hay en Puerto Rico. Pero en tu pueblo, no salían las doncellas, por la tarde, con una flor ahí, a un lado de la cabeza, a buscar novios, salían por el pueblo, en desfile, o en caravana, buscando novios. Eso se llamaba, el dominguero, el dominguero, el dominguero, el dominguero, donde los hombres, usted los veía, con su guayabera blanca, su gorrito, con su línea negra, hacia alrededor, los zapatos brillados, brillados, bien brillados los zapatos, los pantalones negros, bien finos, pero el dominguero. Sí, sí. Eso era el traje, el traje, eso era el mejor traje, que tú tenías, que era el traje de los domingos, el traje que más se ponía. Y el que tenía caballo, de paso fino, se iba en cabalgata, en su caballo, de paso fino. Y es, era un lujo. Sí, es una historia, que si uno, va hacia atrás, se impresiona, porque la revive uno. Sí. Sí. Es un placer, haber escuchado estos minutos, porque estos minutos han sido, vamos, a mí me han reto, reto traído mi infancia, imaginaos vosotros, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.